Tiki-tiki, 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 yo te he indicado Una luna y el cielo ilumina la imá Porque te quiero como la guateada Porque te quiero veras como la agua Porque te camela, tu vela y uno seca Y que me te acelera Y ya me escucha boquillo que me camela Voy a hacer el que roceo hoy tu piel El que cante para ti Para poder conseguir que te fiques solo en mí